Los comerciantes ambulantes en el recorrido del Papa Francisco a la capital michoacana no obtuvieron ganancias ante este magnovento, como es el caso de Claudia, quien desde un día antes en la noche empezó sus ventas y no vendió lo que ella esperaba. Pues la verdad ha sido muy lenta, casi no se ha vendido nada, o sea sí se ha vendido pero no lo que yo esperaba, se me quedó el arroz, el café, la bebida así como las sodas, el agua, sí están saliendo pero muy despacio. Se podían observar diferentes comerciantes, desde ofertantes de alimentos y bebidas, artículos del Papa, sombreros, globos y un sinfín de diversos negocios que tenían la esperanza de vender su mercancía. Pues ojalá y Dios quiere, sí se caben todos, pues ahorita esa es la esperanza del comerciante, pues vender algo. Por el recorrido papal varios oferentes eran de estados vecinos donde aprovecharon para realizar sus ventas y poder apreciar al santo padre. Pues hasta el momento ahorita gracias a Dios se ha vendido porque en el distrito no se quiso vender la bandera y nos dieron permiso de vender aquí. Algunos de los vendedores no presenciaron este suceso como una oportunidad para negocio o poder obtener ganancias, sino al contrario, poder ayudar a los feligreses de estados vecinos con alimentos y bebidas a un precio justo. Más bien no es tanto la venta o para sacar algo, sino es para también ayudar a la gente que viene, que viene a otros lugares, que no tienen la misma, o por tanta gente que hay, no es posible llegar con los mismos alimentos. Entonces es también la manera de ayudarlos a ellos, dando a lo que es barato pues. Con imágenes de Irán Martínez, Begonia López, Grupo Mármor Informa.